Hola Josti Newton, ¿listos para que esté completamente el cerebro? Hoy sí les va a estallar muchísimo. Bienvenidos a un vídeo muy especial, diferente. Hoy vamos a hacer un debate a tres donde el tema central son las matemáticas. Y tenemos una muy buena excusa, el centenario de la muerte de un matemático muy especial, Ramanujan. Y con esta excusa, que yo creo que es justificada, vamos a adentrarnos en cuestiones tan profundas como ¿Realmente las matemáticas pueden describir la naturaleza? ¿El cosmos? ¿Las matemáticas están ahí? ¿Se descubren o se inventan? ¿Es necesario que exista el ser humano para que existan las matemáticas? Pues son preguntas estas sí, muy interesantes, que hoy vamos a abordar con el calor de la compañía de dos personas muy especiales, que van a dar su visión, su enfoque acerca de estas dos preguntas. Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, investigador y profesor en la Universidad de La Rioja, en España. Además, muy popular divulgador en los canales de YouTube como Derivando, pero también en programas de televisión como Orbitalica, donde es compañero. Además, amigo y compañero de fatigas en montón de actividades de divulgación que hemos hecho juntos en Big Bang. Y por otro lado, tenemos a José Stein, físico argentino, doctor, especialista en teoría de cuerdas y trabajando para el Instituto Galego de Altas Energías y la Universidad de Santiago de Compostela. También muy conocido comunicador de la ciencia. Así que ya está todo listo, no me enrollo más porque tenemos muchísimas ganas de conocer la opinión de estos dos genios acerca de esta amplia cuestión. ¿Listo para que se estalle el cerebro? Allá vamos. Centenario de Ramanuján, pelo de punta, ¿no, Edu? Un día muy especial para un matemático. Sí, Ramanuján es... Bueno, el centenario de Ramanuján, de la muerte de Ramanuján, es un día... Se produjo el día 26, fue el centenario de la muerte de Ramanuján, que murió en 1920. Muy joven, muy joven. Ramanuján es uno... Yo creo que tenía como 32 en los 32 y pocos. Exactamente. 22, 32. Muchas gracias. Ramanuján, o Ramanuján, no sé cómo se pronuncia mejor, pero Ramanuján, nos vamos a quedar con ello. Pues es dentro de las matemáticas algo así como el paradigma del genio, del genio puro, ¿no? Del genio en el sentido de que su fuerza motriz es la intuición. Entonces, Ramanuján es un muchacho... Cuento un poco así, un poco a un repaso muy leve su biografía. Es un muchacho que nace en la India y pronto ya se ve que es un niño prodigio de alguna forma, ¿no? Para las matemáticas. Empieza a despuntar las matemáticas desde muy jovencito. Y sus profesores sienten que no tienen más que enseñarle. Que le van dirigiendo a gente superior en cuanto a conocimientos matemáticos. Ellos sienten que no tienen mucho más que enseñarle. Y él se va haciendo una formación bastante autodidacta en cuanto a las matemáticas, ¿no? Se cuenta siempre una historia que un amigo suyo le regaló un libro repleto de resultados. Como de una colección de teoremas, una colección de resultados. Y él por su cuenta los miraba, los entendía, entendía los resultados. Aparecían sin demostraciones, ¿no? Digamos que eso es una de las características que tuvo la formación matemática de Ramanuján. Y él empieza a generar sus propios resultados. Empieza a generar resultados de un tipo de matemática, que luego hablaremos un poco más profundamente. De un tipo de matemática que no es la que ha recibido. Que empieza a generar resultados de un tipo muy, muy teórico. Muy, muy, vamos a decirlo, muy difícil. En el sentido de que exige una familiaridad muy grande con los números. Con los números entendidos, sobre todo con los números reales. Pero también con los enteros, con el sistema numérico, ¿no? Ramanuján no se tira hacia algo que está surgiendo en el centro de la matemática en ese momento. Que es la matemática estructural. Los herederos de Galois, Emineter, que la nombrabas antes, Hilbert. Esto Ramanuján no lo toca siquiera. Él se va más a lo que vamos a hablar luego un poquito más tarde. Que es la interacción entre la teoría de números y el análisis complejo. Vamos a darle por ahí, ¿no? El análisis, el cálculo, cálculo complejo y la teoría de números. ¿Qué tienen que ver y cómo él las domina? Bueno, el caso es que estando en India, sus resultados, él escribe una carta, sus resultados van siendo cada vez más especializados, más potentes, más fuertes y más incomprendidos en su círculo matemático. Entonces, decide él, junto con la gente que le aconsejó, unos profesores y compañeros matemáticos que le aconsejaron, decide ponerse en contacto con la matemática inglesa, con los matemáticos de Oxford, de Cambridge, y escribe cartas que no son atendidas. Nadie le hace caso. Y esto ocurre, ¿no? A veces, yo supongo que vosotros recibiréis, yo recibo también, correos de gente que de repente ha descubierto no sé qué cosa, ¿no? O ha encontrado una prueba para el tema de espermat o para la conjetura de Goldbach o para la conjetura de Collatz. Problemas que, digamos, son fáciles de entender, pero son muy difíciles de demostrar. Rara vez recibo, por ejemplo, un correo diciéndome, he demostrado la hipótesis de Riemann. No, porque para entrarle a la hipótesis de Riemann ya necesitas un bagaje, ¿no? Sin embargo, a la conjetura de Goldbach, cualquier número par mayor de 4 se puede poner como suma de dos primos, pues, bueno, pues cualquiera le puede meter mano en principio a eso, ¿no? Por eso recibo más. Bueno, entonces, estas cartas van llegando a matemáticos ingleses hasta que llega una carta a Hardy, a Godfrey Hardy, que es uno de los mayores especialistas en teoría de números y en análisis del principio del siglo, uno de los grandes matemáticos del momento. Se decía entonces que había, que los tres mejores matemáticos, en cuanto al cálculo, análisis y teoría de número, eran Hardy, Littlewood, que era el colaborador de Hardy, y Hardy Littlewood, que eran los artículos que firmaban entre los dos. Decía que esos tres eran los mejores matemáticos que había, Hardy Littlewood y Hardy Littlewood. Bueno, le llegan las cartas a Hardy y él las ve y al principio pasa de ellas. Dice, ¿esto qué es? Una notación nada estándar, esto no es nada riguroso, aquí no hay pruebas ni nada, pero por lo que sea, comienza a leerle resultados y se empieza a dar cuenta de que ahí hay genialidad, de que ahí hay algún genio, porque dice, estos resultados son tan hermosos y tan difíciles que es difícil que sean copiados, o que sean falsos incluso, porque Hardy era una persona, luego también podemos sacar ese tema, que creía que la única matemática posible es la matemática bella, y que incluso la belleza de la matemática es un cierto criterio de su verdad, de su rigurosidad. Entonces, hace caso a los resultados de Ramanujan, se da cuenta de que muchos son resultados recientes, que incluso algunos suyos, que le ha costado probar, y que ahí están enunciados, como de repente salidos de la nada, venidos en una carta desde la India, otros falsos, había resultados falsos, otros muy conocidos, había resultados muy conocidos, y otros de repente había joyas, joyas desconocidas, que él consigue demostrar por su parte y decide llamar a Ramanujan a Inglaterra, así que Ramanujan se va con él, va a Cambridge, con Hardy, trabaja con Hardy, con Littlewood, es muy bonito como lo cuentan en la película El hombre que conocía al infinito, donde tenemos ahí a Dev Patel haciendo el papel de Ramanujan, y a Jeremy Irons haciendo el papel de Hardy, y ellos dos tienen una colaboración hermosa, en la que está por un lado ese genio puramente intuitivo de Ramanujan, y la matemática formal, entrenada, rigurosa de Hardy, que trata de hacer que Ramanujan siga también esos métodos, sea capaz de demostrar sus resultados, sea capaz de seguir un método riguroso. Y es bonito porque se ve muy bien algo que fue como un paradigma de lo que es un matemático, un matemático siempre anda a caballo entre su propia intuición y el rigor de las demostraciones, entonces esto fue como personificado, esos dos personajes que tiene siempre un matemático teórico dentro, fue personificado en la colaboración entre Ramanujan y Hardy. Hardy escribió más adelante Apología de un matemático, que es un libro que recomiendo vivamente, es un libro precioso, ha sido catalogado como uno de los libros que mejor describen el proceso creativo en cualquier arte, no solo en la ciencia, sino en cualquier proceso creativo. Y ahí Hardy explica cómo para él fue un auténtico privilegio la colaboración con Ramanujan. Él dice que puede vanagloriarse de que él ha estado trabajando con Ramanujan de igual a igual. Para él lo admiraba muchísimo, de hecho, dice, si yo tuviera que dar una puntuación a los matemáticos, creo que quiero recordar los números, si no los tengo bien, alguien seguro en los comentarios los puede poner bien. Dice, yo a mí mismo me daría un 25, a Gauss le daría un 80, a Ramanujan le pondría un 100, en cuanto a los puntos, por ejemplo, de Gauss, que son palabras mayores. Yo creo que ahí, bueno, Hardy se deja llevar también por su amor por Ramanujan, ¿no? Pero es verdad que son resultados geniales y que de alguna forma cambiaron al menos una parte de la matemática. A mí me preguntan muchas veces gente que quiere entrar en las matemáticas qué cosas tiene que saber de inicio para poderse poner a empezar con las matemáticas en serio. Y yo casi siempre suelo recomendar dominar el cálculo en una variable y dominar el álgebra lineal. Bueno, pues si vamos por la parte del cálculo, en una variable, en varias variables, en el cálculo, en el análisis armónico, el cálculo complejo, ahí Ramanujan hizo algunas aportaciones que son de las que más nos gustan a los matemáticos, ¿no? Que son las que unen campos diferentes. Y hay toda una parte de la teoría de números que para Hardy era la joya de la matemática y para Gauss también. Gauss decía que la aritmética es la joya de la matemática. Lo que pasa es que Gauss la ataca desde un punto de vista más algebraico y Hardy desde un punto de vista más del cálculo, del análisis, del análisis armónico. Pues en ese área, en esa conjunción entre el análisis armónico y la teoría de números, es donde Ramanujan hace sus aportaciones más importantes, ¿no? Además de las más conocidas como fórmulas para el cálculo de E, de pi y otras constantes, ¿no? Ahí Ramanujan hace gala de una creatividad asombrosa, asombrosa. O sea, un dominio como íntimo de los números. Yo creo que nadie en la historia ha tenido y probablemente tendrá una intimidad tan grande con los números. Él era impresionante. Se cuentan mil anécdotas de él sobre números, sobre números enteros, pero también sus resultados son impresionantes. Esas fórmulas que él da, raíces cuadradas encadenadas, raíces enésimas encadenadas, fracciones infinitas para aproximar valores de pi, de gamma, valores de E. Son realmente un monumento, son monumentales. Así que, bueno, pues finalmente Ramanujan muere muy joven, porque cae enfermo de tuberculosis allá en Inglaterra, vuelve a la India y allí pues sigue. Porque él había sido muy enfermizo toda su vida y cae enfermo y muere muy joven dejando un cuaderno de notas que se perdió, dejó un cuaderno de notas que se perdió y que se recuperó. Si no recuerdo mal, en una de las bibliotecas de Cambridge o de Oxford, creo que fue en una de las bibliotecas de Cambridge, en los años 70, en el año 76 se recuperaron los cuadernos perdidos de Ramanujan y es de estas cosas que cada anotación al margen, cada pequeño comentario da lugar a un paper, da lugar a un desarrollo posterior. Así que sí, posiblemente, y yo creo que pocos nos contradirán, es uno de los genios puros de la matemática, probablemente el mayor exponente del matemático intuitivo, el matemático que establece conexiones, quizá como hay un libro, perdonad que me enrollo un poco, hay un libro de Hadamard, en el que explica cómo funciona la mente del matemático, muy bueno, se llama Psicología de la creatividad en el campo matemático o algo así, Psicología de la creatividad en el campo matemático. Hadamard, otro gran matemático, realmente de los grandes también, el que probó el teorema, junto con de la Valet-Poussaint, el teorema de los números primos, Hadamard decía que hay matemáticos que son capaces de establecer conexiones muy rigurosas, quizá más superficiales y que hacen avanzar poco a poco la matemática, ¿no? Y hay otros que establecen conexiones muy profundas, estableciendo conexiones entre conceptos o hechos que en principio no están hechos para estar conectados y que luego traerlas al mundo del rigor, traerlas a la superficie, cuesta mucho más. Entonces probablemente Ramanujan es el máximo exponente de esto, del matemático de intuición pura que luego ha lanzado una luz enorme. De hecho, hoy, un siglo después de su muerte, sigue existiendo una revista, el Ramanujan Journal, creo que es, se llama así, el Ramanujan Journal es una de las revistas que está, bueno, matemáticos profesionales, publican sus artículos en torno a los trabajos que hizo Ramanujan. Realmente fue un revolucionario, digamos que ha habido varios en la historia y algunas luces muy brillantes, quizá de mucha intensidad, quizá podáis vosotros hacer un paralelismo con el cosmos, ¿no? Con los distintos cuerpos celestes. Hay algunas estrellas que quizá tienen una vida más joven pero un brillo muy, muy intenso. Ramanujan fue una de esas, quizá Galois es otra de las que hizo una revolución enorme en su, en la matemática. Buah, qué bestia. Sí, sí, ¿va a decir algo, José? Sí, no, yo creo que, digamos, yo creo que el brillo de Ramanujan y esa pureza de la que habla Edu, sobre todo está en el hecho que, bueno, no es el único matemático, pero yo creo que es el más espectacular en este sentido, que pareciera que sabía todo de, no sé, que venía, que venía adentro, que venía con el software ya programado, porque no tuvo la oportunidad de aprenderlo, o sea, las cosas, el tipo de resultados a los que él llegó y que le mandó a Hardy y que luego siguió desarrollando, no había forma de explicar cómo, digamos, no es que había que él estudió ciertas cosas y luego uno podía ver una conexión entre aquello que estudió y aquello que desarrolló. No, es como si fuera alguien que estudió matemáticas bastante, relativamente elementales y fue capaz de producir resultados que ni él mismo podía demostrar, digamos, esta cuestión de que tuviera resultados que no eran correctos, en parte porque él no los demostraba. Él decía, cuando alguna vez se le preguntaba cómo sabía, porque él daba identidades que eran, digamos, muy, muy, muy antiintuitivas y en principio difíciles de demostrar, y cuando Hardy le preguntaba, le decía, bueno, a ver, demuéstramelo, él decía, no sé, no lo puedo hacer, me los dicta, decía, me los dicta una diosa al oído, ¿no? Una de las diosas indias y la verdad es que la hipótesis más razonable es que se la dictaba la diosa, porque así me explicaba. Cualquier otra hipótesis es importante. El cuaderno del que hablaba Edu, que justo yo estuve el año pasado en Cambridge y pude ir a visitar la librería Rennes, donde tienen todavía, no le puedes sacar foto porque no te dejan sacar foto, pero tienen, bueno, un montón de joyas de toda la historia de Cambridge, que obviamente está muy llena de joyas, y en una parte tienen un par de páginas de los cuadernos de Ramanujan, que en realidad eran hojas sueltas. Y es muy impresionante porque son una fórmula tras otra, o sea, no tiene texto, no tiene texto, directamente son identidades absolutamente no triviales. Yo creo que la no trivialidad de la teoría de números, bueno, está reflejada en la conjetura de Golbach, o sea, yo creo que es una afirmación tan sencilla como la conjetura de Golbach, que lleve, no sé, casi tres siglos sin poder demostrarse, o sea, que simplemente que cualquier número par mayor que cuatro lo asume dos primos, uno lo escucha y uno dice, venga, me siento cinco minutos y lo demuestro. Y es muy sorprendente, y bueno, y Ramanujan tiene todas estas fórmulas que concretamente con este último cuaderno, él escribió, él escribió una última carta a Hardy en 1920, poco antes de morir, y luego las cartas del cuaderno este las envió la esposa de Ramanujan a Cambridge, pero estuvieron perdidas como más de 50 años. Básicamente porque Hardy las recibió y le encargó a otros dos matemáticos que las clasificaran porque llegaron desordenadas y, bueno, que le hicieran ese trabajo. Y uno de los matemáticos murió muy rápidamente, el otro se ve que se agobió, lo dejó allí, luego murió 30 años más tarde, y cuando estaban a punto de ordenar los papeles de este matemático, y de hecho de tirarlos, o sea, cuando murió y estaban por quitar todo de su despacho, hubo alguien que tuvo el criterio, ahora no recuerdo el nombre, que tuvo el criterio de empezar a revisar y encontró estos papeles y los dio a la librería, donde recién se publicaron los 80, o sea, se encontraron los 70 y pico, pero se publicaron en formato de libro en los 80. Y en esos papeles, en particular en la carta que le manda Ramanujan, la última carta que le mandó Hardy, hizo algo que luego probablemente hablemos, lo comento brevemente, si después tú quieres seguir. Inventó unas funciones, había unas funciones muy conocidas en matemática que se llaman funciones modulares, que son funciones que básicamente tienen que ver con una especie de generalización, para decirlo muy rápidamente, de las funciones trigonométricas, que son periódicas en una variable, es como si fueran periódicas en dos variables. Bueno, y tienen cierto pedigree por razones, estoy simplificando muchísimo, pero tenían, sobre todo en el siglo XIX, tuvieron impulso muy grande, con grandes matemáticos del siglo XIX, y se clasificaron funciones con una serie de características que se llaman funciones modulares, y Ramanujan encontró identidades que se parecían mucho a las funciones modulares, pero que no eran. Entonces las llamó Mock Modular Functions, Mock quiere decir fingidas, y le mandó en la última carta que le mandó Hardy y le envió 17 de ellas. Y luego en los papeles perdidos, que fueron el cuaderno, este último cuaderno de Ramanujan, había un montón más. Bueno, esas fórmulas, digamos, llevó décadas hasta que se hicieron públicas y empezaron a probarse. Y bueno, resulta que no solo eran no triviales, interesantes, y abrían un capítulo brillante, a tal punto que Freeman Dyson, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Ramanujan en el 87, en una conferencia dijo todavía, espero no morirme antes de ver las Mock Modular Functions, o el papel que se merecen en la física, cosa que ocurrió. O sea, Freeman Dyson murió este mismo año, pero llegó a ocurrir. Después comentaremos, increíblemente, las funciones modulares estas de Ramanujan, encontraron un huequito en la física en el que se colaron recientemente. Ah, bella historia. Una de las cosas que más me sorprende de la historia de Ramanujan, y creo que es relevante de lo que vamos a hablar, es el tema de que, por no tener la educación típica académica de un matemático, supongo que las soluciones que encontraría serían muy poco comunes, muy poco ortodoxas, muy originales, creativas. ¿Encontró nuevas matemáticas él? ¿Encontró una nueva forma de hacer matemáticas? En el sentido de que, hablo sin saber mucho, ¿eh? Pero en el sentido de que, como ha hecho José, que me parece muy importante, no se puede establecer una conexión directa entre las matemáticas que él aprendió y las matemáticas que él generó. No se puede establecer una... Seguro la hay, porque ¿de dónde va a venir si no esa conexión, no? Pero no se puede establecer de modo trivial una conexión entre las matemáticas que él aprendió, que él estudió y las que luego generó. Sí, podríamos decir que hizo matemáticas nuevas, ¿no? En realidad, hablando estrictamente, cualquier matemático que contribuye, contribuye siempre con algo nuevo, porque si no, no es realmente una contribución. Pero las de Ramanujan supusieron, sí, es verdad, un salto que se encontró con una corriente en la que estaba ya trabajando Hardy, en varias de las áreas en las que estaba trabajando Hardy, pero sí que él hizo un salto de nivel, ¿no? Digamos, en este tipo de matemáticas. Que es lo que, igual por poner estas dos caras de lo que hablaba antes de la teoría de números, que también nombraba José, si tomamos como los dos problemas abiertos más gordos ahora mismo en teoría de números, o por lo menos los más famosos, ¿no? Vamos a poner la conjetura de Goldbach y la hipótesis de Riemann. Digamos que los métodos de análisis, formas modulares, las funciones zeta, que es la que tiene la hipótesis de Riemann, entran en relación con los números primos, con algo tan discreto en el sentido matemático de la palabra, con los números primos es gracias también al trabajo de Ramanujan y a lo que hizo Hardy. Entonces, digamos que en esa parte, lo que se llama la teoría de números, a veces se divide entre teoría de números algebraica, que es la de estudiar los divisores a partir de la estructura de los divisores de los números, etcétera, en la que Gauss tuvo una importancia capital. Y ahí la otra rama sería la teoría de números analítica, que tiene esa conexión con el análisis armónico y ahí es donde podemos encontrar las matemáticas de Ramanujan. Yo creo que sí, podemos afirmar sin duda que Ramanujan hizo matemáticas nuevas y que dio un impulso a unas matemáticas que son muy difíciles de comprender y que a lo mejor tienen que funcionar así, también a estos saltos de intuición. Porque es verdad que es como ver, de alguna forma, ver dónde está la meta y a ver si encuentro el camino para llegar a ella. Es un poco lo que el trabajo que hizo con Hardy. Y una cosa súper curiosa de la matemática que me flipa es cómo se anticipan a la física, ¿no? O sea, realmente hay muchas historias en la física que se recuperan matemáticas totalmente abstractas y se las aplican a campos como muy modernos, ¿no? En el caso de Ramanujan, ¿dónde encontramos sus matemáticas en la física moderna? Bueno, aparece en varios lugares, pero sobre todo, en teoría de acuerdo, aparece de manera muy espectacular en varios resultados, porque Ramanujan tenía justamente en estas fórmulas de lo... voy a volver un poquitito a las funciones modulares, ya sé que ya escuché, ya vi por ahí algún comentario que se complica, no quiero entrar en ningún detalle técnico, pero una cuestión importante en muchos problemas de física y también de matemática es el de contar. El de contar. O sea, algo tan elemental que, claro, no contar lo que está a la vista, sino contar, no sé, cuántas formas hay de ordenar un conjunto, ese tipo de problemas. Son problemas en general complicados y hay una forma de resolver muchos de estos problemas que es muy espectacular, es muy impresionante, que es, dada una función, hay una forma muy concreta de tratar esa función, que para los que algo hayan visto es algo así como hacer la serie de Taylor, o sea, hay una forma de tratar esa función en la cual cuando lo haces te arroja una serie de números naturales en la expansión de la función y tú puedes probar, en algunos casos, y Ramanujan, en el caso de Ramanujan, puedes probar que los números naturales que aparecen cuando tomas una función, que si miras la función, no están allí los números naturales, están cuando la desarrollas de una cierta manera, esos números naturales están contando cosas. Entonces, en teoría de cuerdas, por ejemplo, uno de los problemas de la teoría de cuerdas, muy rápidamente, la idea es que todas las partículas elementales son cuerdas, si uno las mira más microscópicamente son cuerdas, y los distintos tipos de partículas son distintas vibraciones de la cuerda. Pero las vibraciones de la cuerda, cuando empieza a aumentar los tonos, digamos, de la cuerda, empieza a haber cada vez más posibilidades. De hecho, empieza a crecer mucho, o sea, si uno se fija cuántas partículas hay que corresponden a una cuerda vibrando en su tercer armónico, por así decirlo, el número es mucho más grande que el de las que hay en el segundo armónico y el del cuarto armónico es aún mayor. Entonces, uno de los problemas es cómo crece ese número. Y ese número de modos, de tonos que tiene esta cuerda, cuyos tonos serían las partículas, crece como una de las funciones que Ramanujan con Hardy escribieron, una de estas funciones. Pero luego, lo más espectacular quizás, ese resultado bastante clásico en teoría de cuerdas, pero en los últimos 10 años se encontró que en otro campo de la teoría de cuerdas, que es el intento de calcular una propiedad de los agujeros negros, Hawking y otro físico que se llamó Beckenstein mostraron hace 40 y pico de años, argumentaron que los agujeros negros deberían tener entropía, como tiene una taza de café. O sea, deberían ser sistemas como si estuvieran hechos de algo. Sin embargo, la relatividad general del agujero negro no está hecha de nada. O sea, tiene solamente una masa y eventualmente una carga eléctrica, si es que tiene carga eléctrica, pero los agujeros negros de verdad no tienen carga eléctrica, de hecho. O sea, tiene masa y momento angular, rota. Y nada más que eso. Toda la información de todo lo que formó el agujero negro aparentemente desaparece. Entonces, es una pregunta. Sin embargo, Hawking y Beckenstein tienen un argumento muy fuerte por el cual deberían tener una entropía. Y la gran pregunta es, ¿la entropía dónde reside? Porque la entropía en una taza de café está en las moléculas de agua que están vibrando, que están calientes y vibrando. Entonces, bueno, la teoría de Cuartes hay una manera de explicar esto. La teoría de Cuartes tiene una serie de objetos que si uno los compone, como si fuera un Lego, forman un agujero negro. Entonces, en teoría de Cuartes se mostró que componiendo esos objetos uno obtiene el resultado de Beckenstein y Hawking, lo cual fue un gran éxito. ¿Esta, no? ¿Esta, no? Esa es la fórmula exactamente. Esa fórmula... Parece que estaba planeado, ¿no? Y no estaba preparado, por lo menos. Quizá tú ya sabías que no lo ibas a decir, pero... Bueno, esa fórmula, digamos, la gran pregunta es... O sea, es una fórmula que creemos que es correcta, pero el lado izquierdo de la fórmula, esa S, se supone que calcula el número de estados que forman el agujero negro. Entonces, bueno, la teoría de Cuartes da una explicación a eso. Lo curioso es que cuando uno calcula ese número de estados, hay, digamos, hay una forma de hacer el cálculo en teoría de Cuartes en la cual el cálculo no da correcto. Por razones que, digamos, lo que uno no da correcto, básicamente, porque la respuesta está dada en términos de... La respuesta ingenua está dada en términos de funciones modulares. Lo que se dio cuenta un grupo de tres físicos hace unos años es que, en realidad, esas funciones modulares están contando... Si uno tiene un agujero negro de masa M o tiene dos de la mitad, los está contando los dos. Entonces, hay una forma de no contar la multiplicidad de agujeros negros, que es usar la función modular de Ramanujan, la MOC, Modular Function. Entonces, la MOC Modular Function, que Ramanujan se le inventó, no sé, para divertirse, porque le surgió, porque se le dictó su diosa, resulta que es, si uno la expande, cuenta los estados que hay en un agujero negro en teoría de cuerdas, que es una cosa demencial, ¿no? Un cálculo que es casi un siglo posterior a lo que él hizo. Impresionante que hay una relación ahí, parece que de la nada, ¿no? Pero qué maravilla, qué maravilla historias también. Y qué coincidencia también que tenga la fórmula aquí, perfectamente intensa la camiseta. Pues vamos a entrar en la cuestión que precisamente partimos de base, ¿no? Esa gran pregunta es si las matemáticas se inventan o se descubren. Creo que además toda esta cuestión que estamos hablando viene muy a cuento. Pero empecemos por el principio, ¿no? Eduardo tiene un vídeo donde precisamente traza esta cuestión y creo que el punto de partida para responder a esta pregunta sería entender, ver qué entendemos por descubrir y qué entendemos por inventar, ¿no? Eduardo, aclara un poquito esos términos. Sí, un poco, bueno, yo hice un vídeo hablando de este tema porque es algo que es una pregunta que siempre nos hacemos y que siempre nos seguiremos haciendo, ¿no? Y que además yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta complicada o por lo menos tiene una respuesta variada porque realmente la formulación no debe ser esa. No sé si se inventan o se descubran, sino más bien en qué sentido se inventan ni en qué sentido se descubren porque yo creo que ambas cosas son, ¿no? Y que las dos tienen que ver con nuestra actividad humana, con la actividad creativa humana, ¿no? Entonces, hay partes de las matemáticas en donde la acción principal es descubrimiento. Es darte cuenta de algo que existía. Igual que uno dice, bueno, pues acabo de descubrir, he descubierto que había un planeta más en el sistema solar. Cuando eso se encontró, eso ya estaba ahí y nos hemos dado cuenta de que existía, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay relaciones entre objetos matemáticos o hay matemáticas que no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, pero estaban y las descubrimos. Esa es la fuerza del descubrimiento, digamos, una de las actividades, ¿no? Hablo de fuerza en cuanto a línea de actividad. Y la línea de actividad de la invención, es decir, hago algo, construyo algo, un objeto o una idea que no llegaría, no hubiera llegado nunca a existir si no hubiera sido porque alguien ha decidido que eso tome existencia, ¿no? Una invención, cualquier invención, ¿no? Yo que sé, un teléfono móvil. Un teléfono móvil probablemente no existiera un teléfono móvil si no hubiera habido seres humanos en la Tierra. Entonces, no nos tendríamos un celular, ¿no? No lo tendríamos. ¿Eso quiere decir que no está perteneciendo al mundo natural, etcétera, algo que solamente es artificial? No, pues realmente, si uno va a mirar las partes de un teléfono, pues todas están en la naturaleza. Realmente todas estaban ahí. Simplemente las hemos juntado de una forma particular, ¿no? Sí, ¿eso quiere decir que hemos descubierto un teléfono móvil que ya existía en la naturaleza? Pues no. Ha sido una invención. La fuerza principal de producir eso es la invención. Así como la fuerza principal de encontrar un nuevo planeta es el descubrimiento, no es la invención. No nos inventamos un nuevo planeta, ¿no? Bueno, entonces en matemáticas ocurren las dos cosas y ocurren en distintos sentidos, ¿no? Para mí, y si tengo que poner el acento en una de las dos, para mí la fuerza principal de la matemática es la invención más que el descubrimiento. Para mí, y me voy a explicar un poquito, echándome un poquito para atrás, a esta frase que se habla mucho de Galileo, ¿no? Que dice, bueno, el mundo está escrito, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Vale, para mí, yo me siento más a gusto si leo la naturaleza, la leemos en lenguaje matemático, la leemos nosotros en lenguaje matemático, más que esté escrita en lenguaje matemático, ¿no? Pero yo creo que es un poco el momento en el que Galileo escribió eso, o dijo eso, si es que fue Galileo, yo creo que sí, ¿no? Sí, Galileo. Bueno, es unos años más tarde que los artistas se dieran cuenta de esa misma época, digamos, esto es el Renacimiento, y el Renacimiento cambió la historia para siempre y cambió nuestra forma de relacionarnos con el conocimiento. Bueno, y voy a unos años antes de Galileo, Leonardo, Leonardo da Vinci, escribía en su libro de su arte pictórica, en el inicio del arte pictórica, escribía una frase que era quien no sepa matemáticas que no me lea, en un libro de pintura, en un libro, no es pictórica, quien no sepa matemáticas que no me lea, que estaba recordando a lo que ya Platón escribió en la Academia, ¿no? De que no sepa geometría que no entre. ¿Por qué? Porque ya los artistas, si os fijáis en la obra de Galileo, en la obra de Leonardo, ya, sobre todo Leonardo, pero no solamente Leonardo en el Renacimiento, los artistas se dan cuenta de que el mundo se puede medir, se puede calcular, podemos comprenderlo de una forma racional, y es hermoso, ¿no?, ver toda esta visión mecanicista del cuerpo humano que tiene Leonardo. Ya los artistas, digamos, antes de los científicos comprendieron esto. Podemos de una forma racional, de una forma matemática, si vamos a esto, podemos comprender el mundo, podemos comprender la realidad de una forma medible. Y entonces Galileo lo que hace es introducir esto en el método científico, ¿no? Decíamos, podemos comprender el mundo, podemos medir el mundo, podemos comprenderlo con un lenguaje que es el lenguaje matemático. Es un lenguaje que seguiremos creando, por entonces la creación del lenguaje matemático no era como fue más adelante, ¿no?, la matemática teórica, pero podemos utilizar los herramientas matemáticas para describir, para comprender, para estudiar el mundo, para medirlo, de una forma todo lo sofisticada que queréis, ¿no? Si quieres un poco lo que estaba hablando ahora, José, de las mock modular functions, para medir los agujeros, para entender los agujeros negros, de una forma es esta metodología del renacimiento, ¿no? Es decir, somos capaces de comprender de una forma matemática, vamos a decirlo así, la realidad. Entonces, eso queda ya instaurado como la excelencia del método científico. Que sin embargo, más adelante, en el siglo XIX y en el siglo XX, las matemáticas dan un impulso creador distinto. No digo que anulen a Galileo, pero lo complementan. Y tiene que ver mucho con el romanticismo, como corriente filosófica, ¿no? Los románticos dicen, entre algunos de Schelling, por ejemplo, que el lenguaje crea la realidad. Eso que casi ninguno de nosotros suscribiríamos ahora, ¿no? No porque yo hable de duendecitos verdes van a aparecer duendecitos verdes. Por supuesto que no, y tampoco es el sentido en el que lo habla Schelling. Pero también estaréis de acuerdo en que probablemente cuando uno adquiere el vocabulario para, por ejemplo, hablar de los sentimientos, es más capaz de identificar los sentimientos. Y de alguna forma el lenguaje está creando la realidad a la que se refiere. Y el romanticismo, toda esa filosofía, ese movimiento filosófico, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como el lenguaje, como ser capaz de crear la realidad. Y entonces voy aquí a cuando, a partir de la gran revolución del álgebra, que fue Varys Galois, que fue la que hizo que el álgebra se separara de las ecuaciones, las ecuaciones como una forma muy hermosa, muy bonita, muy eficaz, muy eficiente de tratar los números, de encontrar soluciones a problemas. De repente Galois y Abel dicen, bueno, hasta aquí llegamos con las ecuaciones. Ya sabemos todo sobre las ecuaciones. Y entonces ellos se dan cuenta, sobre todo Galois, de que la matemática es más importante que los números. Digamos, cuando nosotros hablamos de los números en T, los números reales y todo esto, hablamos de conjuntos que tienen unas operaciones. Pues a partir de Galois, sobre todo, los matemáticos se dan cuenta de decir, bueno, es que quizá lo más importante no es el conjunto. Quizá lo más importante no es los números, sino las operaciones. Entonces dejemos a las operaciones vivir por sí mismas e intercambiemos el conjunto sobre el que están actuando. Así que de alguna forma es el lenguaje el que crea la realidad. Y pasamos a una forma de comprender las matemáticas que está más alineada con la corriente filosófica del renacimiento, del romanticismo. Entonces, si aunamos las dos cosas, si aunamos esa matemática más renacentista y la matemática más romántica, la matemática más romántica, ahí diríamos la matemática más renacentista, que es la matemática que tiene que ver más con la ciencia, es una matemática en la que la fuerza del descubrimiento tiene mucho que ver. Y la matemática más romántica, la matemática que nace con Galois y con otros, es la matemática de la invención. Lo que ocurre es que muchas veces ambas, y el trabajo de Ramanuyan es un caso privilegiado de esto, ambas resulta que se encuentran. Pero para mí, y estoy dispuesto, ahora sí me he contradecido, estoy dispuesto a cambiar de opinión en esto, por supuesto, para mí, ese encuentro se produce más, porque no somos nosotros quienes estamos leyendo la naturaleza, que por el hecho de que sea algo intrínseco a la naturaleza. Es decir, quizá vosotros como físicos lo podáis, me voy a poner un ejemplo que espero que no se malinterprete, pero realmente no sé si hay algo en la naturaleza que diga que azul y amarillo es verde, sino que azul y amarillo es verde porque hay unos ojos humanos que perciben el amarillo, que perciben el verde y que perciben el azul. No sé si hay algo en las longitudes de onda que quieran decir, bueno, pues mira, azul y amarillo es verde, y además el azul lo puedo relacionar con la tristeza, el verde con la esperanza y el amarillo con la vida. No lo sé. Creo que es más bien cuando nosotros, creo que no hay nada en la propia naturaleza estudiada así que nos diga eso, sino que es más bien las gafas con las que lo leemos. Gafas que probablemente tocan mucho la esencia de la naturaleza, pero que yo entiendo que no dejan de ser nuestras gafas. Y tengo muchas ganas de ver la opinión de José, y es que las matemáticas para ti es una forma de entender el mundo, y no al revés, no son el andamiaje del mundo. Son una herramienta con la que podemos entender cómo una parábola se describe, pero no la profundidad de la realidad. ¿Y cómo lo vería esto a un físico, José? Porque además, a mí, por ejemplo, una cosa que más me sorprende de las matemáticas es cómo anticipan la física. Y eso es lo que me hace a mí pensar al revés. Como son capaces de anticipar la física, parece que están antes que la física. O sea, que son más fundamentales que la física. Pero ¿cómo lo ve un físico, José? ¿Cuál es tu visión de lo que ha comentado, Edu? Sí, yo estoy de acuerdo con Edu y hasta podría ir un poco más allá, incluso, del finalismo en el que lo defendería. Porque, digamos, evidentemente uno lo que lo hace dudar es lo tremendamente poderoso que ha sido la aplicación de las matemáticas en la descripción del universo físico. Entonces uno dice, pareciera que es, verdaderamente genera la impresión de que es el lenguaje en el que está escrito la naturaleza, porque la descripción del universo físico para cierto tipo de sistemas es tremendamente exitosa usando las herramientas de la matemática. Evidentemente hay un misterio ahí que es difícil de comprender, pero a mí me parece que, digamos, después de 30 años trabajando en el tema, que hay mucho de, digamos, de eso, de usar un lenguaje para describir. Evidentemente hay cosas en lenguaje matemático que describen regularidades del mundo natural, por eso funciona. Pero uno está recortando la realidad de una manera muy especial, por ejemplo, normalmente el lenguaje matemático sirve muchísimo si uno compartimenta, si uno lidia con sistemas en los cuales puede honestamente eliminar todos los factores, salvo dos o tres factores, y ver cómo se relacionan entre sí. Y ahí uno descubre las leyes de la física, digamos. Pero claro, en sistemas complejos, por ejemplo, recién Edu mencionaba el azul o el amarillo como colores de la tristeza, o de la esperanza, el verde, ¿no? La tristeza y la esperanza creo que tendríamos muchas más dificultades para describirlas objetivamente, para poner un... Si quisiéramos poner un... Inventar un aparato que le midiera a una persona cuán triste está, como esto que tenía Hardy para medir cuál es el talento matemático, pues yo creo que no es medible, que no es medible. De hecho, uno de los grandes riesgos que yo veo en las neurociencias a veces, yo como físico, mira que los físicos tenemos que lidiar con el mundo inmaterial, así que es mucho más sencillo, o sea, las partículas elementales, los átomos, las moléculas, los planetas, las estrellas, hacen... no tienen mucho margen de maniobra, hacen lo que... Tienen comportamientos muy, muy simples, por más que parezcan complejos. El cerebro humano, o el ser humano, porque ni siquiera nosotros cuando decimos el cerebro humano, como si ahí estuviera todo, pues no está tampoco ni siquiera eso. Es una complejidad tan grande que fraccionar cuando creemos que las neurociencias nos van a dar respuestas, que yo no digo que no, que no haya que investigar en eso, por supuesto hay que investigar en eso, y hay que... todos los caminos de investigación deben ser seguidos, pero soy más pesimista a la hora de pensar que alguien va a descubrir la naturaleza de la tristeza, para luego tener una terapia química o biológica que resuelva el tema de la tristeza. Bueno, me parece que los problemas existenciales del ser humano, también la sensibilidad ante la belleza, el miedo a la muerte, bueno, toda la dimensión existencial del ser humano es de una naturaleza distinta, me parece a mí, en la cual la ciencia ofrece herramientas muy pobres, creo, para ese tipo de problemas. ¿Y hay otras herramientas? ¿Cómo, cómo? ¿Hay otras herramientas para buscar ese tipo de verdad? Yo creo que hay otras herramientas, probablemente, pero bueno, este es tema para otra charla, ¿no? Pero sí, o sea, la ciencia, yo creo que si uno toma la ciencia como en un sentido más amplio, o sea, la ciencia como la disciplina en la cual uno intenta hacer una construcción, poner la prueba y modificarla si la prueba muestra que es falsa, en un sentido más amplio, yo seguiría manteniendo la aproximación científica, pero no con los mismos parámetros con los cuales uno hace experimentos con una rata para ver si come o no come alimento cuando le pongo un laberinto, o sea, creo, por suerte, la complejidad del ser humano es un poco mayor que esa, digamos, me parece, si no, bueno, para mí sería muy triste, pero lo peor, y este es el punto quizás que conecta con algo que decía Edu, es que si nos mantenemos, si creamos una disciplina de neurociencia exclusivamente que trate al ser humano como una rata, vamos a terminar comportándonos como una rata, porque en ese sentido el lenguaje crea un poco la realidad, o sea, Edu decía recién que aunque él hable de conversitos verdes no van a aparecer, yo no estoy tan seguro, digamos, Orson Welles lo hizo por la radio y durante un día, no sé cuánto duró todo este asunto, aparecieron, y hubo gente que se suicidó, dejó la ciudad, porque hubo alguien que les contó un cuento y creyeron que era cierto, entonces, está bien, en ese caso uno puede, uno, digamos, en un momento terminó la broma, si se quiere, pero bueno, uno, digamos, imagínate que hay una broma que dura 50 años, o sea, si uno piensa en la película del show de Truman, por ejemplo, una persona puede estar sometida a una realidad totalmente ficticia y puede no darse cuenta de ello. Yo creo que cuando uno mira la realidad, evidentemente uno, hay una frase que yo uso mucho, que dice que cuando uno es martillo, en todos lados de clavos, yo creo que es muy, muy, muy real. La ciencia, digamos, es creo la mejor aproximación, y de todos modos, voy a hacer una defensa, la ciencia, o sea, la ciencia creo que es consciente de este tipo de limitaciones y lucha continuamente contra esto y por eso la ciencia cambia, y lo que es una certeza hoy, dentro de 10 años pueden no serlo, pero sigue siendo hecha por seres humanos falibles con un lenguaje propio, concretamente con el de la matemática. La matemática que hemos, uno podría preguntarse, ¿hemos inventado la matemática, la única posible, o si viniera mañana a otra civilización tendría otra matemática? Exacto, sí, yo creo que es bueno el punto que dice José, no solamente si viniera a otra civilización tendría otra matemática, sino si la historia de la matemática hubiera sido distinta, hubiera sido otra, tendríamos ahora otra matemática y por tanto tendríamos otra física, probablemente tendríamos las mismas leyes físicas, pero a lo mejor las estaríamos explicando de otra forma, a lo mejor estaríamos explicando con otra matemática distinta, y a lo mejor cosas que ahora nos resultan muy difíciles o incomprensibles serían más comprensibles en ese otro marco matemático y a lo mejor cosas que ahora nos resultan triviales serían muy difíciles de explicar en ese otro marco, ¿no? Me parece interesante, quizá por ahondar un poquito en esto que decías de que el lenguaje genera la realidad, que parece algo como muy loco de decirlo, pero me estaba acordando ahora de este libro de Noah Harari, ¿no? Sapiens, él habla que muchas de las cosas en las que nosotros empleamos el porcentaje más alto de nuestra vida son ficciones y son relatos que nos estamos contando permanentemente, ¿no? Desde el dinero, que es un relato que nos contamos uno a otros, hasta los sistemas políticos u otros, ¿no? Entonces me parece que también eso hace que cuando tenemos un armazón muy fuerte, un lenguaje muy fuerte, somos capaces de centrar mucho el foco en aquello para lo que ese lenguaje nos sirve y en los aspectos de la realidad que ese lenguaje es capaz de explicarnos. Y con la ciencia nos pasa un poco eso también, ¿no? Tenemos una herramienta poderosísima que nos explica muchísimas cosas de la realidad y ha permitido cambiar el mundo absolutamente a mejor. No tengo ninguna duda de que la ciencia ha cambiado el mundo a mejor. Pero también es verdad que tiene el foco puesto en su objeto y hay veces que genera círculos en cuanto a su propia actividad, ¿no? Se genera un círculo, no sé si es virtuoso o vicioso, ¿no? Pero se genera un círculo en el que el foco está puesto en aquello para lo que el foco sirve. Entonces, pues sí, efectivamente, cada vez lo entendemos mejor cuando tenemos este punto de vista. Y luego hay otras cosas, hay otros ámbitos de la realidad que se escapan a lo científico, ¿no? Y quizá el acercamiento artístico es un acercamiento a la realidad que nos sirve para explicarnos muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo en la situación que estamos de pandemia, lo hablábamos, lo tenía con José y también lo hablábamos con Héctor hace poquito, el discurso, el arte, la narrativa, tiene mucho que explicarnos de lo que está pasando y sin ella probablemente nos va a costar mucho salir. Por supuesto está el papel de la ciencia, sin él no vamos a salir, pero tampoco sin el relato que nos permita decir estamos juntos, ¿no? En esto. Y eso tiene que ser también el mundo del arte, el que nos lo, el arte y el de la narrativa, el que nos lo descubra, porque muchas veces solamente siguiendo el método científico no lo vamos a conseguir, conseguiremos otras cosas. Podremos conseguir una vacuna con el método científico. Hacer que todo el mundo se quede en casa no es cuestión científica, es una cuestión de discurso colectivo. Y las dos cosas son las que nos van a servir para salir de esto. Así que efectivamente hay más realidades, o hay más formas de leer la realidad que solamente la científica, y también que el foco científico nos hace restringirnos a una forma de ver la realidad que está muy bien y que es muy útil, pero también tenemos que evitar, digamos, la autocomplacencia en eso, ¿no? Porque es autolimitarnos a fin de cuentas. Y quizá viene un poco también a esto el éxito de que algunos outsiders de la ciencia tienen para hacerla progresar y sería el caso de Ramanujan, ¿no? Sí. Bueno, de hecho era muy interesante. Schrödinger y los actores cuánticos son también muy críticos con todo esto. Decía, la ciencia explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena. Y en ese sentido esto encaja bastante bien con lo que estamos diciendo de la percepción, los colores, los sentimientos, las emociones, la experiencia de vida. Pero nos hemos debido un poco al tema de lo complejo. Y yo tengo una pregunta para ti, José, que a mí me rompe la cabeza. Y es, hablando ya de la complejidad de la vida, de la mente humana, la conciencia, es verdad que las matemáticas ahí se pierden un poco, pero en la simpleza de la partícula, la partícula realmente, y entramos ya en temas de mecánica cuántica, ¿es una entidad física, es una entidad matemática? ¿Cómo funciona una partícula según la comprensión actual de la física? A ver, si uno... Depende de a qué nivel te hagas la pregunta. O sea, pero en principio, si creemos que el nivel fundamental es el de lo más pequeño, o sea, que es un prejuicio. O sea, decir, si yo me preguntara quién es Javi Santolalla, y para explicármelo, te mirara célula por célula tuya, me fabricaría un libro de cinco volúmenes con cada una de tus células, y alguien me diría, bueno, no saco nada en mi limpio de aquí, no tengo ni idea de cómo deje de decir si es un buen tipo, quizás sí puedo saber qué color de pelo tiene, o qué sé, o algunas cosas así, ¿no? Entonces, digamos, la teoría cuántica de Campos, que es el lenguaje último para describir las partículas, si uno las quiere describir a la escala más pequeña posible, en la cual las quiero ver puntuales, como se supone que son, entonces ahí las partículas, es curioso lo que ocurre, y es un poco desquiciante, porque ya la teoría cuántica es desquiciante, pero la cuántica de Campos lo es al cuadrado, si se quiere, porque según la teoría cuántica de Campos, por ejemplo, no debo pensar en el electrón, que es una de las partículas que están en el átomo, sino en el campo de electrones. No tengo el campo de electrones, que es una sustancia que llena el universo, que está en todos lados, en principio, con algún tipo de valor no nulo, o sea, en principio, en cualquier lugar está el campo de electrones, y que en distintos lugares, por una serie de leyes que están bien comprendidas, puede producir un electrón, como si fuera una pequeña olita, una pequeña chispita, que es un electrón, que se puede materializarse, interactuar con otra partícula, hacer una serie de cosas, y luego volver a desaparecer en este campo que todo lo llena. Claro, si uno luego va, y las viejas teles que tenían estos tubos, estas teles culonas, que son muy jóvenes, pero los más viejos que no están escuchando. Bueno, la blanca vía, ahí directamente la imagen de la pantalla era producida por un chorro de electrones. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que tiene que ver esos electrones con los que estoy hablando yo? Son los mismos. Pero los electrones, a esas escalas, que son escalas mucho menores en energía y mucho mayores en tamaño, se comportan de una manera un poquitito más sencilla de explicar, y es como si fueran pelotitas que viajan en un torrente, y que con imanes las puedo deformar, desviar y mandarlas a preparar una cierta parte. ¿Se puede decir entonces que solo existe un electrón en el universo, que es una expresión de un campo único en todo el universo? Estrictamente sí. Se podría decir que existe un único, bueno, un único campo electrónico, sí, del cual todos los electrones que hay, de hecho eso explica, o sea, en el fondo parece una locura, pero si uno se lo pone a pensar, explica de manera muy rápida algo que es muy sorprendente, y es que los electrones, que en el universo debe haber más o menos un 1 con 80 ceros electrones, calculamos, simplemente porque podemos calcular cuántos protones hay, y la materia es neutra, por lo tanto hay el mismo número de electrones, son todos iguales, todos, lo que dice la teoría de la física a nivel fundamental, y luego todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora, es que son todos idénticos. Entonces, pensar en una fábrica de electrones que tenga tal perfección, que los haga todos idénticos, y cuando estoy diciendo idénticos es idénticos, quiero decir, no hay ninguna cosa que uno pueda hacer para distinguir un electrón de otro. De hecho, en eso se basa el principio de exclusión de Pauli, y el hecho de que la materia sea impenetrable, un montón de cosas muy gruesas de la física se basan en esa presunción. Entonces, la verdad que la hipótesis más sencilla, para explicar por qué todos los electrones son iguales, es que son todos chispitas del mismo, de un único campo. O sea, en el fondo, algo que parece raro y exótico, si uno piensa en este otro gran problema, que es cómo puede ser que haya 10 al 80 electrones iguales, bueno, ya no es tan sorprendente, son todos en realidad lo mismo, son chispitas de un mismo. Pero es muy loco, ¿no? Porque el campo, ¿qué es el campo? No se puede tocar el campo. ¿Qué es la realidad del campo? ¿Cuál es? A ver, el campo es que no se puede tocar porque en realidad sí se puede tocar. Lo que pasa es que es una cuestión de tamaños. O sea, cuando tú dices tocar, estás pensando en, no sé, me imagino, en tu mano, en tu dedo. Y claro, tú estás hablando de algo, la yema de tu dedo es tremendamente más grande que esto. Entonces, lo que percibe no es esa realidad, sino una realidad bastante más sencilla, que en la cual pareciera que eso no es cierto. Esto es muy justo, creo que hoy los tres leímos un artículo de Wigner, para el tema que estamos charlando hoy, que después voy a dejar que solamente dudó comentar algo. Pero el artículo de Wigner dice un montón de cosas muy interesantes, pero una de las que dice es esa. O sea, uno dice la física funciona muy bien, perfecto. Pero en realidad, si uno se pone en crítico la física, uno podría decir, vamos a ver, por ejemplo, la teoría de los quarks es la cromodinámica cuántica. ¿Sí? Se supone que funciona todo, todos damos por sentado al día de hoy, que es perfecta. Sin embargo, no somos capaces de explicar algo tan simple como por qué los quarks están todos juntos, o no están sueltos, sino que están dentro de partículas como el protón o como otras partículas. Creemos que es así, creemos que algún día alguien lo demostrará, y tenemos muchas evidencias, pero no estamos 100% seguros. Cuando queremos explicar un protón o partículas en las cuales están hechas de quarks, pero los quarks están todos juntitos y no se separan entre sí, usamos otra teoría. Usamos otra teoría distinta para explicar eso. Y se supone que esa otra teoría distinta está relacionada con la teoría de los quarks, vía un procedimiento que fue más o menos comprendido en los últimos 50 años, pero que no lo comprendemos. O sea, tenemos un relato de que si hiciéramos esta cuenta, que es muy difícil de hacer, que hay un montón de infinitos que hay que tratar, o sea, que nadie ha hecho esa cuenta. Pero hay un relato que nos dice que está la teoría fundamental, y haciendo toda una serie de cuentas, malo será que nos lleguemos a esta otra, que es la que describe los protones, y con los protones malos será que nos lleguemos a esta otra, que describe la célula o las moléculas como el ADN, que son moléculas largas, en las cuales la cuántica ya empieza a dejar de tener sentido. Es posible que exista esa teoría que conecte todo, pero tampoco está del todo claro, digamos. Quiero decir, la mecánica cuántica es una teoría muy compleja, con comportamientos muy insólitos, y sabemos que cuando uno tiene un átomo se comporta, con las leyes de la mecánica cuántica, hemos hecho miles de experimentos o millones, si tenemos dos átomos también, si tenemos diez también, y en algún momento ya no, en algún momento tenemos tantos que ya tenemos una piedrita, no sé, que se comporta clásicamente. Esa transición es muy difícil de comprender, y hay una apuesta de fe de alguna manera en que eso es posible, es difícil, pero es posible de explicar. Entonces, cuando la gente pregunta, tú me preguntás, para no seguir llenando por la rama, que cosa me resulta fácil, me preguntás por qué es una partícula. Y a veces cuando la gente me pregunta qué es la luz, déjame responerte con la luz. O sea, uno suele, tú das charla de divulgación, seguramente muchas veces dijiste, la luz es una onda electromagnética. Ya, pero luego, en otra charla de divulgación, que hablaste del efecto fotoeléctrico, dijiste que la luz está hecha de fotones. Y luego, en otra charla, según si estás dando una charla de gran unificación, vas a decir que, bueno, que la luz en realidad es cuando se rompe con el mecanismo de Higgs, se rompe el grupo electrodébil, que, bueno, o sea, y todas son la luz, todas son la luz. Pero según a qué escala la mires, se comporta de una manera o de otra. Y la relación entre las escalas la tenemos más o menos clara, pero no tan clara como tenemos cada escala en particular. Además, ha mencionado Wigner, que ahora hablaremos de ese artículo, que estuvo también trabajando en una teoría e interpretación de mecánica cuántica basada en la conciencia, que además es otra cosa que no vamos a hablar aquí, pero que también da para otra conversación larga y tendida. Edu, un poco ese artículo, tu visión. Sí, bueno, simplemente lo que voy a hacer es recomendarlo, ¿no? Es un artículo muy famoso que, tal como nos íbamos a poner a hablar ahora de si, según preparábamos esto, decíamos, bueno, preparar es una palabra muy grande para lo que hemos hecho, pero no para lo que he hecho yo. Pero sí, con el tema de que íbamos a hablar de si las matemáticas se inventan o se destruyen, o se descubren, si las matemáticas se inventan o se descubren, si de alguna forma están ya presentes en la naturaleza o no, o las hemos puesto nosotros, ¿no? Hay un artículo que va en la dirección más bien de que las matemáticas tienden, parecería que están en la naturaleza, que os quiero recomendar, es de Wigner y se llama La irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Es un artículo famoso, tiene su propia página de la Wikipedia, la podéis consultar en Wikipedia, tiene su propia página y es un artículo en el que Wigner se hace eco, digamos, de esta opinión que ya hemos, o de esta sorpresa que ya hemos hablado antes, ¿no? Es decir, las matemáticas que son en principio, o aparte de las matemáticas, son un juego de la mente, una estructura que va creciendo en sí misma, que a partir de resultados previos se va construyendo sin ninguna relación en principio con lo que la rodea, pues resulta que nos sirve hasta unos niveles muy sorprendentes para explicar acontecimientos del mundo físico. Uno de los ejemplos más bonitos lo ponía antes José, estas funciones, las Mock Modular Functions de Ramanujan que de repente sirven para explicar algo que son los agujeros negros que estaban ahí antes y después de Ramanujan y que nosotros no hemos decidido cómo son, nosotros no nos hemos inventado cómo son y sin embargo sirven para esas matemáticas que Ramanujan se las dictó esa diosa o las desarrolló da igual cómo por una especie de juego de invención resulta que sirven para eso, entonces Wigner se hace eco de esta sorpresa o de esta irrazonable eficiencia de las matemáticas en el campo de las ciencias naturales así que es algo que yo recomiendo para que la gente lo pueda leer es un artículo corto es muy interesante muy instructivo y que nos ha servido un poquito también como de enlace para esta conversación Wigner dice algo muy bonito el artículo es muy bueno abordo un montón de cosas pero él dice él pone el ejemplo pone ejemplos en los cuales parece muy difícil de defender que sea descubierta la matemática porque por cierto hice una encuesta en Twitter y 68% 68 a 32 ganó descubrimiento así que bueno la democracia dictó descubrimiento pero bueno Wigner dice claro uno mira el ejemplo de la mecánica cuántica que fue el formalismo más sólido de la mecánica cuántica que lo inventó el cuñado de Wigner Paul Dirac dice que la matemática o sea Paul Dirac te diría a tu pregunta de qué es un electrón Dirac te diría es un estado un espacio de Hilbert de dimensión compleja infinita entonces tú dirías no vamos a ver esto es un delirio absoluto y los espacios de Hilbert de dimensión compleja infinita fueron inventados antes no parecen tener o sea yo estoy seguro que todos los que además de Hilbert todos los que hayan hecho las contribuciones para fabricar esto si le hubieran dicho esto va a tener alguna aplicación estoy seguro que hubieran dicho que no de casualidad no es algo hay veces que la matemática sí que está hecha siguiendo problemas de física o en digamos cercanos a problemas de física en este caso era algo un desarrollo totalmente abstracto en principio que luego resultó que es la mejor explicación que hay para la mecánica cuántica ahora Wigner dice y esta es la parte que lo voy a hacer cortito pero que es muy bonito dice y por qué nos interesamos en los espacios de Hilbert o sea es casualidad que los matemáticos nos hayamos interesado en ese tema que luego fue fue útil y quizás no nos interesamos tanto con otros otras derivaciones porque en la matemática uno inventa conceptos y tira para adelante y hay un montón de caminos en principio de conceptos que uno podría inventar y tirar para adelante de hecho quizás es infinita la rama el mapa de caminos y sin embargo muchas veces lo que ocurre lo que Wigner dice lo que ocurre es que seguimos el camino que luego termina siendo correcto y él de alguna manera insinúa que hay un sentido estético hay una la belleza es la guía de alguna manera uno tiene como un olfato que dice este es el camino porque las cosas bueno luego quizás Edu quiera comentar algo de la belleza en la matemática que es algo digamos uno tiene una intuición una sensación de que por ahí las cosas son más fructíferas y luego termina siendo eso también más fructífero en la física es un poco incluso insistiendo más lo que decía Hardy el mentor de Ramanujan en Cambridge él hubiera dicho bueno vamos a ver esto que estamos haciendo sirve para algo o no Hardy se hubiera enfadado con eso y hubiera dicho no, no sirve para nada y además no debe servir para nada y si yo supiera porque llegó a decir esto si yo supiera que las matemáticas que yo hago van a servir para algo dejaría de hacerlas y cambiaría a otras que no vayan a servir para nada porque él era muy berigerante en esto Hardy era todo un personaje enemigo personal de Dios ateo declarado y enemigo personal que tiene tiene una anécdota muy bonita me salgo un segundo para contar esta anécdota cuando él iba a visitar a Harald Bohr el hermano de Nils Bohr él trabajaba con él y al volver para Inglaterra él decía él consideraba que Dios era su enemigo personal entonces él tenía miedo al barco y para asegurarse que iba a vivir escribió una postal enviada a sus colegas en Cambridge diciendo tengo la solución a la hipótesis de Riemann cuando llegue os la cuento y entonces puso la postal en el correo y se subió al barco sabiendo que Dios su enemigo personal no iba a permitir que se muriera porque si moría pasaría la historia como aquel que descubrió la hipótesis que resolvió la hipótesis de Riemann y nunca pudo contar la solución así que cuando llegó claro él y cuando llegó la postal le pidieron explicaciones y él dijo que era su seguro de vida entonces Hardy Hardy era el que decía esto que la matemática no debe servir para nada pero tenía un profundísimo sentido estético de la matemática y él distinguía dos tipos de matemática que sería un debate a lo mejor que yo tengo pendiente un vídeo ya lo anuncio que va a salir en Derivando sobre matemática pura y matemática aplicada la matemática aplicada probablemente es la que su fuerza directriz son los problemas es un problema que tenemos que resolver y entonces generamos matemáticas o bien aplicamos matemáticas que ya existen y las acomodamos para la resolución de ese problema o bien generamos matemáticas nuevas para la resolución de ese problema sin embargo la matemática pura no no tiene en mente la resolución de ningún problema en concreto sino lo que hace es desarrollar su propia intuición o su propio edificio en las direcciones que a veces como dice Wigner de alguna forma inexplicable son justo la dirección correcta pero también en algunas direcciones que no han sido la dirección correcta o que de momento no la han sido entonces esa matemática digamos pura esa matemática de Hardy en el que él insistía tanto en su belleza él no encontraba tanta belleza en la matemática aplicada precisamente o quizá porque su origen es esa resolución de un problema y por tanto está limitada o acotada por la resolución del problema esa matemática pura de la que hablaba Hardy esa matemática bella es la que sorprendentemente muchas veces luego tiene aplicación y que probablemente es así porque yo creo estoy convencido que la ciencia aplicada resuelve los problemas que tenemos hoy y la ciencia pura la ciencia básica resuelve los problemas que tendremos en el futuro los problemas que todavía no sabemos que tenemos pero cuando vayamos a buscar una solución tendremos que echar mano de la ciencia que ya hemos hecho y que tendremos que seguir desarrollando y que entonces se convertirá en ciencia aplicada que bonita esa visión de un físico teórico ¿no José? personas que están empezando a resolver problemas futuros pero bueno supongo que estarán de acuerdo también que la belleza juega un papel fundamental también en la física no solo en la matemática sí, sí, absolutamente es que lo mismo vale a ver la física bueno la física teórica que es una disciplina que en realidad existe desde el último siglo yo creo que el primer físico teórico fue Albert Einstein y a partir de allí surgió pero incluso Einstein yo creo que tuvo pocos herederos en vida o sea fue una actividad más bien de los últimos 50, 60 años quizás no nos diferenciamos mucho en los matemáticos de hecho yo concretamente algunos de mis postdocs los he hecho son departamentos de matemáticas así que tan mezclados estamos con los matemáticos pero procedemos de forma parecida digamos la física de partículas que se terminó de consolidar la teoría en los principios del 70 claro digamos en principio hace muy poco hace pocos años como tú has contado en tu libro Javi se descubrió el bosón de Higgs que ya había sido predicho hace más de 50 años pero ahora mismo los físicos tenemos un digamos no hay ningún experimento a la vista que pueda poner en jaque digamos a la teoría de partículas porque uno necesita ser acelerados más grandes entonces bueno hay espacio para la imaginación y para la creatividad de modo tal que estamos operando muy parecido como operan los matemáticos tenemos una teoría que funciona muy bien hasta las energías que conocemos y queremos seguir construyendo el edificio pero cuando uno tiene la base hasta aquí el resto del edificio pues tiene muchas posibilidades de continuación y en eso estamos o sea que yo creo que no no diferimos mucho de lo que hacen los matemáticos sí es que recuerdo un libro de Kaku que justificaba su creencia su firme fe en la teoría de cuerdas en la belleza de la teoría no llegas tan lejos ¿no tú? no no porque yo no bueno volviendo a lo anterior o sea no me olvido incluso con teorías más consolidadas que la teoría de cuerdas que se tratan de un lenguaje y un relato muy efectivo para descriper resolver ciertos problemas o sea a mí nunca me gustó yo trabajo en teoría de cuerdas pero nunca me gustó y ahora mismo está un medio de modé esta idea de la teoría del todo esa forma de referirse a la teoría de cuerdas a la teoría del todo que es un poco un poco no muy grandilocuente claro se refiere a la teoría del todo porque se supone que es la teoría que unificaría la mecánica cuántica y la relatoría general que son las dos grandes pilares del siglo XX pero hay que ser un poco más modesto porque no sé cuáles son las dos grandes pilares del siglo XXI que la teoría del siglo XXII unificará entonces esta sensación hay que resistirse muy fuertemente a creer que somos nos tocó vivir la época en la que se va a resolver todo además yo no creo que haya teoría del todo no creo que digamos como acabamos como discutimos un poquitito hoy en relación a la matemática pero también un poco hablamos de la física cuando uno describe un sistema si uno describe el Quijote y yo les digo el Quijote es medio kilo de papel con 100 gramos de tinta en que digamos con 85 mil palabras 37 mil las cuales contienen una A no estoy mintiendo y puedo hacer una descripción muy extensa el Quijote en esos términos ahora nada tiene que ver si bien no estoy mintiendo de hecho quizás si yo comparo un análisis de ese tipo con una interpretación una crítica literaria del Quijote quizás la descripción que estoy diciendo yo es mucho más cierta la crítica literaria pero tiene pero tiene valor nulo o sea es lo que pasa a veces cuando con muchas de las actividades de particular con las actividades del ser humano el lenguaje de la ciencia es bastante pobre para muchas de las actividades del ser humano es muy bueno para otras cosas para montar una red de telefonía móvil sin duda no hay ninguna discusión es un problema técnico y la ciencia lo responde muy bien ahora para entender la angustia existencial no estoy tan seguro para generarlas para generarlas en exámenes bueno creo que ha sido un bonito homenaje a Ramanujan que se nos fue hace 100 años creo que ha sido una buena forma de recordar también lo bonito que es la matemática cuando se junta con la física para describir el universo así que Edu muchísimas gracias muchas gracias Javi por recogernos aquí muchas gracias José sí 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 por cierto nos quedamos con una respuesta aunque sea parcial estamos los tres convencidos de que nos gusta parte de las matemáticas se descubren parte se inventan estamos los tres reforzamos esa respuesta sí yo intento que hay los dos mecanismos están hay final feliz hay final feliz aquí yo también pero yo creo que yo creo que es más invención que descubrimiento pero yo también creo que la ciencia es más invención que descubrimiento estoy de acuerdo hay por cierto hay una charla que también se puede ver en la página de la Universidad de Santiago de una charla que dio Atilla que vino en el 2006 que se llama Matemática Invención y Descubrimiento y en la cual al final comenta algo que bueno lo cuento rápido porque sé que estamos fuera de tiempo no tranquilo no hay prisa al final comenta digamos dedica un par de minutos a hablar de el artículo de Wigner pero al revés ¿cómo era el título del artículo? la sorprende de la física en la matemática porque en los últimos 50 años en particular Atilla y bueno y Edward Witten que es uno de los héroes de la teoría de cuerdas y han logrado algo increíble y muy inusual pero que ahora ya se ha vuelto medio en algunos físicos se ha vuelto norma que es la aplicación de la física para resolver problemas matemáticos y también es muy sorprendente Witten bueno ganó la medalla Fields por esto se formuló problemas físicos cuya respuesta daba por ejemplo ciertos números que los matemáticos conjeturan que existen y que así se pueden calcular entonces también resulta bastante chocante por supuesto el número de resultados en esa dirección es mucho menor que el que la matemática le ha dado la física pero también resulta muy impresionante la efectividad digamos de la física para calcular cantidades matemáticas y acá estoy hablando de la física más en forma genérica o sea las teorías que Witten utiliza para calcular cantidades matemáticas quizás la naturaleza pero son variantes de esto se te contaron las últimas palabras pero están claras también a Witten lo puedes ver Javi en uno de tus libros favoritos amor y matemáticas no vas a mencionar eso sí 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 lo he visto lo he visto de hecho también hice un vídeo hablando de Witten que wow tiene una trayectoria también espectacular pues muchas gracias a los dos por cierto voy a dejar todos los vídeos que han mencionado acabé de mencionar ahora material José también el vídeo de Edu todo lo dejo aquí abajo por si tienen curiosidad por si quieren saber más ha sido una súper bonita charla creo que Ramanujan está está sonriendo y la diosa que le habló a Ramanujan también está sonriendo una mariri tenemos sus datos también pues muchas gracias a los dos espero que pasen una feliz cuarentena lo poco que queda porque ya estamos saliendo y nada pues creo que nos acostamos saliendo un poquito más y un poco más felices así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ti y a Edu también por la charla y habrá más habrá más de esto porque no lo hemos pasado muy bien así que habrá más pues esto ha sido todo compañeros espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo especial un extracto de una conversación que tuvimos los tres hace unos días en mi cuenta de Twitch y si quieren más meneos de estos conversaciones interesantes que tengo con personas reconocidas del mundo de la ciencia pasense por mi cuenta de Twitch allí nos vemos y por cierto aquí tengo sus libros que los he disfrutado y gozado de José tengo este Einstein para perplejos una auténtica obra maestra este es más difícil de conseguir pero también súper interesante cuerdas y súper cuerdas y de Eduardo pues tengo estos dos conocidísimos libros inteligencia matemática y el árbol de Emi sobre la vida de Eminete pues ahora sí que sí esto ha sido todo dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo Eduardo Sánchez de Cabezón el próximo José de Stein nos vemos en el próximo vídeo piratilla hasta pronto en el próximo vídeo Gracias.